Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en la bombonera Boca Juniors frente al equipo de Quilmes. Boca viene a empatar 1-1 con Godoy Cruz de Mendoza en Mendoza, 3-0 le ganaba al grano de local y perdía 1-0 frente a Lanús como visitante, 2-1 le ganaba a Santa Marina por Copa Argentina Quilmes viene de dos empates a uno contra Independiente de local y contra Huracán de visita y perdía la primera fecha 1-0 frente a Ñuls, empataban 2-2 con Iona Conquija por Copa Argentina y quedaba eliminado por penales. Boca está décimo tercero con 4 unidades y Quilmes está vigésimo segundo con 2. Partidos entre sí, los últimos dos los ganó Boca 2-1 y 1-0 en la bombonera, empataban 0-0 en cancha de Quilmes en 2014. Después de 2013 ganaba 2-0 y 3-2 Boca también en su cancha. Vamos un poco entonces a las alineaciones. El equipo de Boca Juniors, el local, va a listar de la siguiente forma. Más Sara, Guillermo Sara, Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio, Fran Fabra, Pablo Pérez, Sebastián Pérez, el colombiano parece que debuta, Fernando Zucchi, Ricky Centurión y Cristian Pavón y adelante sigue el pivete que no le hace un gol ni al arco iris. Daerío Benedetto que para mí es un muerto, pero capaz que un día se destapa y empieza a hacer goles, porque no le hace un gol ni al arco iris, tiene el arco, no sé, le tienen que poner un arco arriba en 3-4, en tercer piso de un edificio. Barros Esquiloto es el arco, el técnico de Boca, Quilmes va a ir con César Rigamonti, Gastón Botino, Diego Coloto, Matías Aruliti, Matías Orihuela, Hernanda Campo, Matías Escobar, Guillermo y Maximiliano González, Enzo Acosta, Federico Andrada y Cristian García, lo de Grelac, Néstor Pitana, una muy mala noticia para Boca Juniors, el Néstor Pitana que es capaz de empatarle el partido tranquilamente con algún penal o con algún invento o alguna expulsión o algo para equilibrar el partido, Pitana, es un peligro, es el peor árbitro que le puede tocar a Boca cuando juega, Cancha de Boca, hora 18, atención Boca con el árbitro que te pusieron. Sincha de Boca, tenga mucha paciencia. En cuanto a los... Al... Pronóstico, vamos a ir por la lógica, en triunfo de Boca entre 1 y 0 y 2-0, vamos a ir por un 2-0 con Cristian Pavón, como el que más posibilidades tiene de marcar. Porcentajes... Yo voy a bajar un poco el porcentaje de 70-60 porque está Pitana, ese 10% se lo damos a Pitana, le vamos a dar 60% para Boca, vamos a dar 20% para el empate, 10% para Quilmes y 10% para Pitana para que tuerza el curso del partido. Le vamos a dar un 10% a Pitana porque es probable que tuerza el partido en contra de Boca, que es lo que siempre hace. Así que es lo que vemos nosotros siempre que dirige Pitana. Así que lo que tenemos nosotros, abajo tienen para Instagram, para sumarse al Instagram, también pueden... vías de comunicación, grupo de Facebook, Facebook personal para charlar conmigo si quieren, y bueno, nada más. Gran abrazo de gol para todos.